La reforma del Bernabéu significa el cambio del mariz a la modernidad. Va a ser un estadio que por fin no solo va a funcionar el día del partido, con la taquilla o con los chineses por televisión, sino que va a ser un estadio que tenga un hotel desde su cama se puede ver los partidos. Va a ser una visita única venir a ver los partidos desde el hotel de Bernabéu. Desde Australia habrá gente que contraste ese viaje. Se puede ver el fútbol desde el hotel. No solo eso, y va a ser un gran centro comercial. La gente va a poder vivir aquí, va a tener hotel, puede comer, cenar, comprar tiendas en ropa. O sea, el madridista que quiera podrá vivir toda su vida en el Bernabéu. ¿Qué más se puede pedir? El Madrid así tendrá ingresos los 14 días de la semana, que cada 15 días, quiero decir, cuando viene el Madrid a jugar en su casa, o cada día si es en Copa de Europa o Copa. Pero la gente y el estadio podrán estar todos los días, y el Real Madrid ingresará dinero todos los días por esta sede, no solo cuando hay partido. Eso es lo más importante. Después, la otra elegida, con GMP Arquitecten, R35 y Rivas en Rivas, me parece modernista, me parece magnífica. Con una cubierta de metal retráctil que va a cambiar de color según el color que tú le quieras poner. Va a tener todas las tiendas abiertas todos los días. Va a haber actuaciones culturales, de música y de todo tipo. Se convierte en una sede. Esto ya no va a ser un campo de fútbol, va a ser la sede del madridismo para vivir siempre. ¿Qué más puede pedir un madridista? ¡Gracias!